Las obras no se detienen en Miraflores. La número 12 que comprende la zona 7 presenta avance de ejecución de 78%. 1.600 metros cuadrados de nuevo asfalto en la cuadra 8, 9 y 10 de la calle General Suárez. Progresa también la remodelación integral de la casa del adulto mayor Aurora. Esta semana se realizó el vaciado de concreto de las columnas que sostendrán el edificio de cuatro pisos, las escaleras y la caja del ascensor. Esta obra tiene 67% de desarrollo. El primer piso es una sala de reuniones que va a tener una tarima, un estrado, van a tener parlantes inalámbricos, van a tener equipos sonidos inalámbricos, van a tener proyectos de multimedia. En el segundo nivel va a tener un uso de diversión para que puedan pasar momentos gratos. En el tercer nivel para el tema de danza, para que puedan ejercitarse. Y en el cuarto nivel va a haber un uso de recreación. Finalmente, el mejoramiento urbano de la calle San Ramón y el pasaje Juan Figari, que comprende la zona 8, muestra 65% de proyección. Nos encontramos ya en la recta final, haciendo los montajes de las estructuras metálicas, que van a cargar unos techos metálicos de sol y sombra, que van a ir de largo de prácticamente de fachada a fachada. Son cuatro techos metálicos aquí y dos más en la calle Figari. Miraflores se reactiva económicamente, poniendo en marcha obras privadas y públicas también. ¡Gracias! ¡Gracias!